Música Regresamos, acá tengo lo que vamos a usar en lo que vamos a hacer les voy a mostrar el material este es un cable de las cámaras va por dentro porque necesitamos cuando llegue a la orilla que se que se sujete al chinero le pusimos unos tornillos al techo para poder poner esto este es un lado y acá le vamos a poner no este otro más corto para que lo cortamos que los haga el medio y la otra mitad les quería mostrar esto porque es muy eso es simplemente lo vamos a meter acá con esto y lo pasamos por entremedio de lo que es el bastón de el bastón de la piscina y ya lo pintamos y que no nos quiere dejar pasar esto pero ya ahí va ya pasó no, ya salió ok vamos a ver de acá cuál es el obstáculo que tiene en el medio que se supone que no debiera tener ningún ven como a veces es bueno probar las cosas antes nos muestra que está hueco pero que tiene algo que no nos deja pasar pero ahí va tiene que muy bien a ver si es el cable el de pronto aunque está muy áspero vamos a hacerle una vuelta redondita a ver si quiere si no tenemos que agarrar otro de estos porque si se pintaron dos o tres no, ya pasó el cable estaba muy áspero y se entierra en lo que es y acá va el otro porque este chinero va en el medio de la pared entonces tenemos que hacerle dos bajadas ya lo van a ver de los adornos que le pongamos de las flores de las hojas de shiva pero de todo ya les hice como les digo el año pasado les hice el de arriba blanco pero el blanco estaba muy muy sutil ya salió muy sutil muy elegante muy bonito pero a mí este año yo quise hacerlo como es normal los colores ¿verdad? como ven acá va a ir pegado simplemente va pegado con glue caliente y en esta otra parte también va pegado por eso formamos una extensión de más de dos metros y medio que vienen a ser un montón de pies que ya después les voy a decir son mucho más que seis pies mucho más o sea esto es lo que les quería mostrar lo lo vamos a pegar acá y vamos a el asunto es que yo puedo pegarlo acá para mostrárselos a ustedes pero no vale la pena porque mañana hay que medirlo arriba perdón no mañana luego va a ser en la tarde vamos a medirlo exactamente arriba del chinero que ya ven que es cuadrado y tiene que bajar exactamente de los dos lados el mismo tamaño según mi gusto porque así debe de ser porque yo estoy yo soy quien ha creado esto y así lo quiero mantener a mi manera ¿verdad? ok le vamos a poner cosas hermosas le puedo decir que tengo de toda clase le voy a poner un poco para arriba para que vean vamos a ponerle esta de este tipo de flores que van en el medio también va a haber estas hojas que son preciosas y también la guía la guía es muy bonita porque son las hojas ¿verdad? pero la la sorpresa son la variedad el el involucrar una cosa con otra una clase con otra este tipo hermoso que es de lo que son las flores pero en ese ramo que ustedes ven ahí en ese perdón en esos bastones que ustedes ven ahí yo estuve haciendo esto para que vaya pegado ahí esta es la ustedes saben como la hoja de la uva se parte mucho es natural se parte mucho pero le puse alambre y vamos uniendo son solo son pedazos así nada más cortados todos iguales que espinan bastante y le vamos poniendo alambre así alambre del mismo color y así lo vamos haciendo grande y así le vamos a ir poniendo piñas calabazas todas estas flores y muchas más que van a ver mañana por eso no lo empiezo ahora porque hay que medirlo exacto porque del medio surge lo que vamos a ponerle con armonía esa es la cuestión de cuando hacemos algo así tan grande y tan importante hacerlo con una armonía no solo de la equiparación de los colores que va a ser preciosa porque están dentro de la gama de todos los colores no hay ninguno que opaque al otro que resalte no o sea que en la tarde lo vamos a empezar y como les digo a veces maybe me van a ver o no acá vamos vamos a empezar con la parte del arco es lo que les mostré que va que es un un tubo de piscina de swimming pool alberca como le quieran nombrar entonces acá tenemos la parte que les mostré hoy en el cual estaba la voy a ir extendiendo estaban sobre pegadas en el medio acá las voy a ir sacando lo voy a ir extendiendo porque es largo entonces como es lo vamos a empezar a trabajar desde la parte del medio si lo ven ok entonces para empezar darle vuelta porque es largo vamos a empezar así esto es la parte de lo que es la la punta donde va a ir atado como yo les decía cuando se los mostré a donde lo queramos poner en este caso va a ser un chinero ok entonces vamos a esta es la parte chica que les mostré primero primero déjenme sacar entonces acá viene así vamos a guardar esto para después porque esto va unido de un lado de estos acá esto da toda la vuelta y en un lado baja de lo que es el chinero y este es el brazo digamos que le vamos a poner en donde va todo todo va encajado nada más nada va con nada con nada entonces así vamos entonces esta es la parte que yo les quiero explicar quiero tomar para mostrarles las dos puntas si ven las dos puntas del chinero esta es una parte y esta es la otra acá va a ir colgado el brazo que les mostré recién este es el brazo al terminar este va colgado así ¿verdad? digamos acá va a llevar otro como este va a llevar acá dentro porque así se prende de esta manera y va a bajar el resultado total va a ser el que ustedes van a ver más claro porque esto es algo muy grande mire más de dos metros y medio son seis y algo entonces es demasiado grande esta es el medio este es el medio y estas dos vueltas que ustedes están viendo acá estas dos vueltas así las quiero arrollar para que lo puedan ver completo está muy difícil para mí es duro porque ya lo que es el bastón ya pintado es duro estos son los dos metros que les digo que tiene el bastón ¿verdad? entonces lo abrimos y lo comenzamos por el medio y este es el medio exactamente esto es esto va puesto de frente y le vamos a poner lo más que podamos para que ustedes puedan ver cómo va encajado luego sí les va a tocar ver el resultado final ya en el mueble porque cuando yo lo haga acá necesito un asistente de cada punta para que me ayude a llevarlo entero porque las flores les voy a explicar cómo van a ir puestas entonces digamos aquí dividimos un medio ¿verdad? aquí lo van a ver y este va hacia este lado y este es el medio hacia el otro lado entonces al ponerle eso ahí paramos la flor y nada más la ensartamos en el medio al ensartarla así ya se va quedando como ustedes este va a ser el frente este va a ser todo el frente ok entonces ahora le ponemos esta y le vamos poniendo hacia el otro lado la otra mitad para que lo vean acá les digo no está fácil no está fácil no está fácil no que no sea fácil para ustedes no no está fácil donde yo lo estoy elaborando porque lamentablemente yo pensaba haberlo hecho fuera donde tenemos un espacio mucho más grande pero está lloviendo espantosamente entonces decidí que lo vamos a hacer igual y lo vamos a hacer acá aquí tenemos la otra parte amarilla para poderlo hacer exactamente igual de cada lado entonces como dice una persona que admiro mucho que es Ramón lo que va a la derecha va a la izquierda y es la verdad para que no se desconcentren para que les quede bonito tiene que ser siempre así de un lado y del otro la misma cosa entonces le vamos poniendo unos juncos y si empezamos desde el centro y es la manera que le vamos a dar la imagen que queremos ¿verdad? de todas maneras les prometo que la filmación se las voy a hacer completa para que ustedes lo puedan apreciar aquí tenemos estas plumitas que son de pago también van acá las encajamos en lo que es aparte del junco que no está nada nada fácil porque está muy duro ahí va pero nos va a quedar hermoso eso sí se los hace duro estoy agarrando las otras ramitas acá para ponerle del lado izquierdo ahora les diré estoy estrenando equipo y no está fácil para mí porque yo lo veo como si lo hubiera al revés y yo sé que no está al revés pero trato de hacerlo lo más cerca que pueda de lo que estamos viendo así va total todo todo lo que va va encajado y todo va uno al lado del otro para que ustedes después lo puedan apreciar a su gusto y verán qué bonito que queda muy muy hermoso porque obvio se van entrelazando las plantas y nos va quedando muy muy bonito en el medio siempre tenemos que hacerlo lo mejor posible porque es donde va a empezar a dividirse lo que sería el adorno particularmente verdad es decir este es el centro y a partir de acá nos vamos deslizando hasta los otros lugares y así es es muy entretenido muy rapidito ni crean que es una cosa del otro mundo lo vamos estirando hacia un lado para poder seguir agregando las cosas y las plumitas tienen que ir alternadas como les digo de los dos lados ajá ok esto es como un jueguito de niños en la sala siempre tienen que darse cuando lo introduzcan dentro de lo que es la rama que les mostré que tiene puesta que les queden más o menos a la misma altura ese es el chiste ese es el asunto de que se vea así lo vamos introduciendo en la parte de lo verde si ustedes ven es súper rápido al menos que como en este caso que tenga que cortar es un poquito porque son demasiadas para un área sola las tres chiquitas aumentan nos da ese realce bonito que queremos si acá estas son de otros colores un poquito más oscuro más claros más color beige que rojo como este y seguimos lo vamos a entrelazando entre lo que son aquí vamos que puedan ver la verdad me gusta este tipo de adornos me gusta mucho porque le podemos dar la interpretación que queramos con lo que son las flores pequeñas rellenan alegran espero que les guste sobre todo cuando lo vean puesto en el lugar porque a veces como en el año pasado yo lo hice parecido pero en blanco y también lo puse muchísimas cosas a mano ya puesto porque muchas cosas de las que se ponen acá hay que ponerlas en el lugar pero tiene que ser con algo claro cuando está puesto este este es el frente entonces obviamente que lo van a ver mucho mejor ya se van a dar cuenta cuando esté puesto allí incluso porque lleva unos crisantemos hermosos ahora si los vamos a poner van a ver ustedes la diferencia aumenta aumenta el armazón digamos es económico porque realmente sí es económico aquí está el objetivo a veces es mejor verlo puesto pero quiero darles una idea de que todo va al mismo tiempo claro acá lo ven muy de arriba pero esa es la idea nada lleva nada va solo encajado eso es absolutamente todo el proceso encajado acá está el otro ven ustedes lo van a ver es así aquí tenemos el medio pero lo visto lo vamos a ir de todas maneras esparciendo más hacia los costados ustedes no saben lo que va pesando a medida que le vamos agregando las flores lo que me estoy poniendo me estoy poniendo en medio y aquí viene las otras dos del otro costado lo que yo les digo honestamente no ustedes saben como soy yo no sé que lo haga yo pero cuando algo me gusta yo les digo neta me gustó como quedó aquí tiene la otra parte entonces volvemos al medio que es acá vamos a poner otro tipo de ramas nos quedaron dos más de estos pero los necesitamos para a lo largo de lo que va de lo que falta acuérdense que estamos apenas en el medio porque tratamos que arranque en una manera que sea igual de un lado del otro y de un lado y del otro ok aquí ahora tenemos estas que son el color típico de la hoja y tiene alguna pequeña semilla vamos a cortar un pedacito porque son muy largas así no tenemos que estar matándonos mucho con el acomodo ok estamos en el medio recuerda este es el medio en la otra para ponérselo también acá esto es lo que van a ver desde adelante así claro situado en el lugar queda espectacular les diré cuando lo vean en el total se van a dar cuenta de lo que yo les estoy diciendo vamos a rellenar un poquito más acá aquí aquí es el medio que nos está dando la pauta hacia este lado y hacia este otro lado vamos a seguirle porque todavía nos quedan muchas yardas aquí estamos otra vez en el frente ahí está al ir encajado a ustedes les favorece el armado mucho porque va nada más metido no lleva no lleva absolutamente nada vamos a poner otra de estas y una mascarita aquí tenemos unas hojas muy muy bonitas con flores más pequeñas y más así ahora sí ya va tomando color y continuamos intercalándoles bastante de lo que es las lunitas del pago porque de eso se trata es el día de acción de gracias el día donde el pago se hace red ¿verdad? ok muy bien acuérdense que así lo van a ir bien ya tenemos casi las tres cuartas cartes armadas las que le vamos a bajar para poder ponerle las que van en el que va a bajar hacia abajo aquí aquí tenemos estas que son como unas pequeñas hojas y otras flusitas y continuamos así de esta manera agregándole más pequeñas diferentes color que está puesto arriba allí ustedes van a poder apreciarlo realmente porque así no se nota mucho pero les aseguro que puesto donde van me van a decir después en los comentarios que les pareció no está así llegando a la punta no muy fácil de manejar se empieza de rato pero no nos va a ganar ¿verdad? ok vamos a poner unas olivas para que también se luzcan en el lugar vamos hacia el otro lado se pesa muchísimo pero los aseguro que sí pesa aquí están las olivas para el otro lado ok así acuérdense que siempre lo van a ver ustedes desde esta área y me cuentan que les pareció porque por ahora vamos bien ok entonces ahora vamos a pasarlo así todo lo largo que lo hemos hecho y como vamos también a rellenar lo que es la parte que va hacia abajo ¿verdad? entonces le damos una pasadita más para que ustedes tengan un río apreciado arriba de la mesa porque la verdad que lo que ustedes van a ver realmente muy hermoso va a ser el total sobre el mueble aquí vemos el pedazo de la otra meta prácticamente no tenemos aquí donde la huella pero por lo menos lo más grande si se ve ¿verdad? ok bueno ahora sí aquí estamos con el pedazo pequeño que vamos a arreglarlo para poder mostrarles de una vez que es lo que más me emociona como quedó el resultado final de esto que si es bastante trabajoso sobre todo muy intenso aquí tenemos esta parte que le vamos a poner esto va acá nada más justo así porque acuérdense que esto va pegado con el arco entonces aquí se lo ponemos acá nada más y ahí empezamos a ponerle los adornos que van y le diré que quedan muy 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 lindos muy agradable le ponemos todo lo que queramos lo que más gusta porque es el pedacito que va hacia abajo o sea para este lado así se lo armando acá empezó acá lo van haciendo de aquí hacia allá aquí arriba va de manera contrario puesto a las plumas de pavo porque acá es donde va el arco ¿verdad? entonces salgan las plumas de pavo engrasadas pero de manera que haga como un abanico es lo que le da el contraste de que va a empezar a bajar desde acá muy bien uno más lo están viendo es así le podemos poner lo que gustemos ponerle en este caso va más más flores recuerden eso sí de un lado y del otro porque esto ya que le va a estar dando la amplitud a esto que viene de arriba aquí también lleva más puntas a lo largo de los dos lados y aquí va la otra aquí tiene una en el medio y la podemos poner también estas pesitas las lechotitas que se vean un poco más hacia afuera listo vamos a ponerle aquí ya está acá más ahora aquí basta así en estas partes que tienen que dar los cubiertos las rellenamos le ponemos más a este lado seguro que cuando lo vean allí paradito se van a dar cuenta que es súper sencillo si lleva un montón de cosas pero es divertido que más queremos estamos haciendo cosas para el día de acción de gracias o sea que tenemos que estar felices por eso contentas y eso sí va a ser casi todo ya tiene lo más importante que es la bajada le ponemos unas más acá abajo y otros más vamos en el medio un color con otro unas hojas es lo que yo les digo pero cuando me voy cuando vuelve a ver que todavía hay algo más que se le pueda poner ahí voy cómo se ve estos estas son las técnicas que no aprendí con Brad traes con menos porque gastas menos igual luce y él tiene toda la razón pero yo soy muy desobediente ahora lo vas a ver porque ya lo he puesto mucho más de más de lo que debería ser pero esto es lo que quería que vea así está esta es la punta que para abajo se va a ver hermosa aquí va subiendo y acá va subiendo y esta es la parte más importante para mí porque tiene las partes del pavo como si estuviera su cola acá y como les dices si nos quedó un poquito ¿por qué no le ponemos otro? ¿verdad? acá estamos con este tronco pequeño como pueden ver es de mi árbol de afuera del pino que tengo en el fondo bueno, es el frente más bien, ¿verdad? bueno, entonces acá le pegué este poquito de pasto lo vamos a dar vuelta porque ese pedacito de acá lo tenemos que organizar y le estoy pegando unas piñitas así para ok le estoy pegando estas piñas para adornarlo un poquito más aquí lo ponemos entonces estas hojitas se las pusimos acá igual que este par de plumitas que están acá vamos a asegurarle un poquito más esta es que la piña está pesada y se nos desprende ¿verdad? aquí le estamos poniendo esto y salgo súper 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 sencillo ¿verdad? acá tenemos más piñitas que también son naturales por supuesto del mismo árbol entonces acá le ponemos esto acá tenemos este gallo este gallo que están viendo acá ¿verdad? es muy bonito este chavo tiene muchos años y sigue siendo hermoso lo vamos a sentar ¿dónde? en el tronco obviamente ¿verdad? entonces le vamos a poner glue al tronco para sentarlo que no se nos caiga o no se nos mueva porque si lo vamos a andar moviendo esto es un centro de mesa ¿verdad? es un centro de mesa entonces acá lo instalamos en una cola muy muy bonita vamos a tener ¿qué pasa? que esto es una mesa que pusimos porque teníamos que hacer el arco que fue enorme y lo teníamos que adaptar pero esta no es la mesa en la que yo siempre estoy grabando prefiero otras que no me den guerra ¿verdad? así las prefiero ¿verdad? aquí está el gallo le vamos a echar otras piñitas más que le da ese aspecto cálido bonito de la temporada ¿verdad? les digo que la soleada California se aguadió hoy llueve horrible afuera está frío y es la época que uno empieza con las dificultades de la respirar de todas estas cositas ¿verdad? que bien hay una epidemia de niños tremenda también con gripe y con flu con todo lo que ustedes quieran así estamos acá le vamos a poner estas pequeñas hojitas acá es muy muy poquito lo que lleva no queremos tapar el tronco sino que el gallo se echó ahí tampoco como es centro de mesa lo queremos muy alto para nada esperemos que esté bien estoy tratando de querer enfocarlo pero no me hallo grabándoles así honestamente ya se los he dicho no me hallo no me termina de gustar es más me da un poco de fastidio la situación porque tengo que atarme pero ahora lo subimos un poquito más pero de lo que no me doy cuenta es exactamente esto la ubicación pero bueno antes que termine esta temporada les prometo que me enderezo y me voy a poner al día con el enfoque ¿verdad? pero de todas maneras van a ver que está este va dentro del chinero no va a ser centro de mesa el centro de mesa es otro que ya sacamos de aquí este va dentro del chinero ahora me acordé disculpen a veces la ubicación hace que se me escape pero no acá va esta otra hoja con esta y con esta ramita que la vamos a apretar para que yo no me queme pero ya acá le vamos a poner otra calabaza más acá aquí estamos poniéndole una calabaza pequeña a este palito a esta rama a esta hoja que nos gustó como se veía entonces la firmamos así y la vamos a poner acá en la parte de atrás de la calabaza aquí va ya casi miran que era una cosa pequeña como les dije esto no tiene ciencia un tronquito de estos ustedes lo pueden conseguir de cualquier lado ni siquiera tienen que comprar porque les voy a decir una cosa son tremendos los que los venden oh my god otro día uno de no tenía ni 10 inches yo creo ni 10 inches no tenía y lo vendieron 150 dólares en una un lugar en el dantán de los ángeles que tampoco les digo que es un lugar de lujo ni muchísimo menos no en el dantán de los ángeles o sea por favor no pero bueno pero nosotras somos muy listas no nos vamos a dejar engañar por esas cosas no verdad y el tronco este como es de pino es súper livianito porque si fuera muy duro a veces no sirve porque si tenemos las mesas de vidrio como tengo yo estamos fritas no podemos ponerlo acá tenemos esta y les voy a mostrar para que vean esto es una calabaza es de verdad se secó y la pintamos pero se quebró entonces yo ahora le arreglo la quebrada aquí con el cemento y la vamos a poner acá en el agua o sea que permítame que les muestre que le vamos a poner el cemento acá y la parte que va acá verdad ok a veces pasan estas cosas de que se nos quiebran pero a todo le entramos o sea que le vamos a poner un poquito más de yugo acá ya ahora la sostenemos un poquito y ya va a quedar para que vean hay buena chance que se seque un poquito para poder ponerla y lo caliente ojo con los dedos porque suele ser muy traidor ok acá lo vamos a poner un poquito más de glue y una corteza de árbol la vamos a sostener para que se seque porque de todas maneras se va a pegar más que a veces es muy el glue es muy caliente y eso es lo que pasa dejemos secándola acá para poder ponerle unas ramitas más y terminarlo le estamos sacando estos violitas que le quedan cuando se pone a ver vamos a poner esto acá otra calabacita pegadita ahí ok acá tenemos estas ramas vamos a darle una vuelta para que vean como se han ido poniendo y este pedacito se lo vamos a poner acá ahí va como es un cinto de mesa en si se tiene que ver bien de todos lados por eso se los estoy dando vuelta y para ver que me luzca de aquí este muchacho entonces acá es que le vamos a poner la plantita esta para que dé la impresión de que está parado sobre ella la vamos a poner el baño y eso es les digo que el glue de esta el glue que estamos poniendo esta pistola es espectacular y de hobby lo vi ahora les voy a mostrar la mostré en otro en otro video pero se las quiero mostrar ahora para que ustedes vean la diferencia entre una pistola que es de de las gruesas también esta es del glue grueso pero tiene dos ventajas este glue grueso sale en una pistola finita entonces lo va tirando muy bonito porque lo calienta mucho para que pase por lo por lo por lo que es la pistola finita ahora voy a mostrar como el gallito quedó finalmente parado sobre las hojas ok a ver ahí está vamos a ver si lo ponemos acá o del otro lado ahorita se los voy a girar para que vean como le pusimos que él está parado sobre estas hojas vean la patita acá ahí está parado sobre las hojas y ahora le vamos a poner aquí la calabaza que se partió para que ya se quede aseguradita con él ahí y ya lo sostenemos un poquito para que ayude con la pegada me gusta como quedó porque está sencillo bajo no está alto porque no lo queríamos alto ya sea porque va dentro del chinero o porque fuera un centro de mesa no tiene que ir alto porque si está alto entonces se nos tapa la persona que está enfrente de nosotros comiendo vamos a cortarle otra ramita para ponerle para que esté más bonito más ok ahí va le podemos poner algo chiquito ok acá lo que tiene como les digo se calienta tanto que la tenemos que sostener porque se queda muy aguadita en la lo que es el glue hasta que obviamente prende no porque ya cuando prende olvídense ustedes que esto no se cae por nada de este mundo no 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 pero mientras nos está dando guerra no es no porque no le vamos a poner más nada sin embargo me gustó ponerle esta herramienta y esta hoja y así se la vamos acumulando y tengo varias cositas más para hacerles muy bien al menos que se nos ocurra ponerle algo así acá quedaría bien vamos a ponerle esta pero acá atrás donde no le quite presencia ni esencia al gallito vamos a ponerle y sostenerlo y ya ya casi 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 lo finalizamos ya quedó vamos a ver tiene una hoja muy torcida no me gustó ahora sí ahora sí me lo digo a veces es mucho más sencillo hacer algo bonito delicado y que lo puedan apreciar de más cerca ¿verdad? ahí va alrededor para que se vea bien de todos lados si va a estar en el medio de algo se tiene que siempre imaginarlo de todos lados porque el problema es que si no de lo contrario lo queremos cambiar de lugar y nos vamos a sentir como medio agobiadas porque no nos va a quedar como queremos que nos quede pero así realmente ya quedó la parte toda de atrás del costado es simplemente un gallito con unas calabazas pequeñas y unas ramitas y eso es todo espero que les haya gustado aquí lo pueden ver de costado como se va a ver así y como les digo no es costoso para nada bueno espero que el enfoque esté de acuerdo a lo que yo quiero para ustedes como la palabra lo dice ¿verdad? OM bienvenidos a mi casa acá tenemos este pequeño espacio entre lo que es la ventana y mi chinero en donde tengo esas hermosas orquídeas naturales que me regalaron ya en mi cumpleaños estamos hablando de julio y siguen como que fueran artificiales me encantan bueno acá le vamos a dar la vuelta hacia arriba del lado derecho de lo que es el chinero como les explicaba he tenido que hacer una gama de combinación de colores de otoño pero reales no un otoño triste sino un otoño alegre como tenemos que estar para el día de acción de gracias dar gracias por toda la maravilla que nos ha dado este año que es solamente y sencillamente la vida con algunas complicaciones con todas las cosas que pasa a todo el mundo pero que tenemos que levantar la cabeza y decir si podemos si vamos adelante y si vamos a tener victoria aquí estamos me vieran en una escalera con una mano en el techo poniendo de a uno de los de las flores porque fueron puestas todas de a una no hay bunches no nada se las mostré en el tutorial pero obviamente el tutorial tiene los tres bastones que les mostré y después lo que lo que pude hacer fue lo más que pude poner abajo porque eso entre dos personas y fue porque una de las personas es muy grande porque es muy demasiado ancho tiene más de dos metros toda la vuelta ok aquí está entonces lo que les mostré ahí en el medio lo que estamos viendo ahora mismo es aparte del reflejo de la luz en el chinero tenemos una botella que la forramos con vulgar o con alpillera como nosotros le decimos y la pusimos en el primer estante y aquí viene el tutorial que hicimos con el gallo y acá el tutorial que hicimos con el tractor ustedes pueden ver aquí están lo que es la gama de colores la integración que tienen los compactados que están nada desmerece uno con el otro o sea se se ha buscado lo mejor en combinación para otoño acá se los voy bajando después se los voy a mostrar más de lejos pero quería mostrárselos lo más cercano posible para que pudiéramos disfrutarlos como pueden ver es una mezcla de plumas de las flores alguna que otra pequeña fruta de calabazas pequeñitas o algo así para conmemorar este día de acción de gracias tan hermoso aquí les voy a ir mostrando ahora esta linterna esta linterna tiene dos velas artificiales como siempre es enorme de grande como pueden ver apenas llegamos ahí al suelo compare con lo que es el mueble del chinero a donde le llega lo único que no nos quedó muy bien en este rincón fue que tengo casi tapado a mi esposo con una hoja y se reía anoche porque dijo bueno estoy de incógnito saliendo de la selva más o menos ok acá vamos quiero mostrarles arriba toda la vuelta y después entonces les voy a mostrar adentro el chinero y con un poco de suerte desde otro ángulo aquí tenemos la luz en el medio ok vamos al chinero entonces ahí está aquí tienen el tutorial que hicimos con el gallo les dije lo voy a hacer para mi chinero y aquí está aquí está el otro acá abajo ese fue el segundo tutorial también en el mismo tronco y ahora que les enfoque un poquito desde aquí al lado voy a hacer una pequeña pausa para cambiar esto porque lo intenté grabar con la mano sin el trípoli pero esta cámara es súper sensible y de nada se siento yo como que la imagen se tiembla entonces dije no la dejo en el trípoli y entonces acá sí les puedo asegurar que no se nos va a mover denme un segundo y voy a mostrárselas desde el otro lado bueno les digo algo llegó el maravilloso día ahora sí estoy tratando de pasarle a ver cómo nos vemos ya saben que no soy muy así yo de pasarles la mesa este año nada más vamos a hacer cuatro porque con esto de la pandemia y aún con la gracia de Dios que a mi esposo y a mí no nos ha dado de la familia somos los únicos que van quedando entonces hicimos dos turnos ¿verdad? de cuatro más temprano y cuatro más tarde porque no no podemos estarnos arriesgando entonces les quiero mostrar la mesa no se va a hacer pavo se va a hacer cordero porque le digo algo yo hago pavo pavo perdón cuando está mi muchacho mi Luis Javier porque o Georgie el otro hermano que son los que les gusta el pavo a los gringos ¿verdad? pero en casa si se lo comen y dicen que está muy bueno y que se yo pero yo sé que no les gusta mucho entonces decidimos hacer ensalada rusa otras ensaladas verdes y cordero asado o esas esas costillas de cordero que se ponen en redondito ¿verdad? no asadas afuera en un barbecue ni mucho menos pero lo que yo quiero mostrarles es el chinero eso sí vamos a terminar de darle la vueltita acá a la mesa que ya está puesta es temprano todavía tenemos tiempo de verlo ¿verdad? quiero mostrarles el centro de mesa este centro de mesa tiene en mi poder lo que es el muñeco que nosotros le decimos espantapájaros no sé cómo le dirán muchas otras personas y son de lo que se hacían rellenos de paja que ya no se hacen más y es y es de este año pasado mi hija Mariela me compró esa carretita en Home Depot y yo le le puse un nenito atrás colgado y eso es todo y unas unas frutas unas cositas en la carretita pero lo quise poner ahí porque realmente tiene añares el muñeco ya no los hacen tan lindos y sobre todo no los hacen tan durables porque este ha estado afuera dentro por todos lados todo 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 ceros